Estaba pensando antes de preguntarle a Milet qué opina de lo que vio, que esta es tu vuelta después de algunas cosas que te estuvieron pasando, ¿no? ¿Y cómo te sentís con eso? Sí, vengo de años muy difíciles. Seguramente toda mujer o pareja que ha atravesado o que está atravesando lo que nosotros, seguramente me entienda. Son años de mucha... Contale a la gente que por ahí... Sí, perdón. Son años de mucho, de poner mucho el cuerpo y específicamente los últimos dos o tres años ya decidí apartarme un poco porque es mucho cuerpo que hay que poner, entonces no podía ser temporada de teatro. Querías quedar embarazada. Sí, estamos hace muchísimos años en la búsqueda con muchos tratamientos y lo quiero decir como algo feliz, ¿no? Porque hay un montón de mujeres que están en la misma y de hecho por Instagram nos acompañamos un montón. Un montón porque es un camino bastante solitario para la mujer y también para el hombre que lo entiende a su manera desde otro lugar. Tiene que poner otra espalda. Es un desafío para las parejas también y es la vida que le toca a cada uno, ¿no? Yo, desde que tengo uso de razón, trabajo y siempre fue mi... El trabajo a mí siempre me hizo bien y los últimos años fueron muy difíciles meterme para adentro, dedicar mi cuerpo a tanto pinchazo, a tanta cirugía. Y este año tomamos otra perspectiva con los médicos y dijimos, bueno, no, volví a trabajar. Y así es como en marzo empecé tratando de levantarme. El año pasado, fin de año, fue muy difícil atravesar un duelo de la pérdida de lo que nos tocó vivir. Fue en momentos muy oscuros. Y el arte, el arte la verdad que es sana para todos los que nos dedicamos a esto, el arte es sana. Y por eso me hace bien venir, por eso elegí venir y estoy conectada con eso. Y la verdad que acompaño a todas las parejas y a todas las mujeres. Uno no elige la vida, la vida que le toca en ningún sentido y uno no se tiene que victimizar porque cada uno tiene un camino difícil diferente. Que uno no lo cuente no quiere decir que no lo esté atravesando. Y la verdad que la vida se trata de caerse, pero rápidamente levantarse también, ¿no? Y es así, cada uno con su camino se tiene que levantar. A mí me pasó... ¡Vamos, Sil! ¡Vamos, Silvina! Está muy bueno que lo cuentes, Sil, porque a mí me pasó con Felipe, con mi último hijo. Yo había tenido mis dos hijos sin problemas y cuando intenté buscar a Felipe, Felipe no venía. Y también atravesé dos años, casi tres años de mucha incertidumbre. Y me sentía muy sola también y conecté con otras mujeres que les estaba pasando lo mismo. Y un día solté y dije, bueno, ya está, quizás no tenga que ser mamá con Ramiro, quizás no es mi camino. Solté, volví al trabajo y Felipe llegó. De manera natural, de manera natural llegó. Y a veces las mujeres entramos en un trip de querer quedar y de exponer nuestro cuerpo. Nadie que no haya pasado por eso entiende lo que significa pincharse y esperar el resultado de ver si estás embarazado o no estás embarazada. O sea, es muy duro ese camino. ¿Sabés qué? Es muy difícil entenderlo. Si uno no lo vive, esta es la vida que me tocó y yo tengo que ser lo más feliz que pueda con lo que Dios y el universo decide para cada uno. Es como cada uno se toma las cosas. Lloro de emoción, no de tristeza. Hay días tristes y hay días felices y la vida es feliz igual a pesar de todo. Bueno, Sil, gracias. Bueno, y como la vida también es tristeza, alegría, llanto. Estás en el 7.